Estamos hablando de sedición y rebelión. Sedición es el artículo 544 del Código Penal. Corresponde solamente al tema de orden público, entendiendo que ya existe violencia. Yo creo que eso no queda a margen de dudas y son hechos probados. Y la rebelión, que es el caso que nos ocupa ya más cercanamente, es el artículo 472 del Código Penal. ¿Y cuál es la diferencia entre la sedición y la rebelión? Pues que la rebelión ataca directamente al Estado y a la Constitución. No se queda solamente en el hecho del orden público. Con lo cual, es cierto que estamos, o lo que ha ocurrido en Cataluña, ha sido un acto de rebelión. Y cada vez que nos acercamos más a los testimonios más técnicos, se está comprobando cómo existe esa rebelión. Para mí, yo he encontrado ciertas contradicciones, y unas contradicciones absolutas, entre, digámoslo, la tesis oficial de Rajoy, de Nieto Ballesteros, de Juan Ignacio Zoido, donde curiosamente dice, yo no aplicaba nada, y ellos mismos sabrán en los operativos, incluido Soraya, con su reparto de papeles, con el excelentísimo señor coronel Pérez de los Lobos, con el señor comisario de policía, Trapote, y con el general Ángel Gonzalo. Aquí hay dos frentes muy claros. Uno, las contradicciones que se están estableciendo desde la vía política, y enfrente tenemos las realidades que nos hemos encontrado desde el punto de vista real, desde el punto de vista de la rebelión, y en aplicación del artículo 155, porque lógicamente hemos dejado atrás el artículo 116, que habla del estado de excepción, de sitio, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir, y vuelvo al clásico, pues la frase de Quevedo, donde hay poca justicia, es muy peligroso tener razón. Y creo que aquí las razones, en la medida que siguen los testimonios, ya están clarísimas. Para que sea rebelión, ¿es exigible la presencia de violencia? Por supuesto. ¿Con lo que hemos visto estos testimonios de estos tres días, ¿crees justificada la violencia? Totalmente, igual que la sedición. Lo que pasa es que la rebelión es un paso más. Sí, sí.